Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al otro lado del charco. Para el otro lado, bienvenidos al Himalaya, porque vean, todo tapadito. En serio sigue siendo un buen de frío, dicen que no. No es cierto. Y luego están todos al paso con sus chamarras y me dicen que no. Los voy a grabar, los voy a subir eso. Van a ver, van a ver. Ya estás viejito, los estragos de la edad, los estragos de la edad. No están dando mis achaques, ni de una gente. Pero bueno, es para nosotros un placer estar aquí con frío, como dice Anton, pero es un placer reportarles las mejores noticias del deporte más hermoso del mundo. ¿Verdad? Y es la, este es el último fin de semana donde todas las ligas se juegan, porque muchas se paran, muchas se alargan, muchas siguen, unas regresan en enero, unas hasta finales de enero, así es que yo creo que es la última vez que tenemos muchos partidos que comentar. Y vamos a comenzar con la Liga de Francia, porque jugó mi poderoso Paris Saint-Germain, contra el Montpellier, ahí en el Parque de los Príncipes, y lamentablemente es el único partido que pasan y quedan 0-0. Uy, qué fuerte, Carmen. De claro, me parece que nada más, ¿no? Otro encuentro es el del CON contra el Bastia, quedando uno a uno, se enfrentaron en Stéphes Michel d'Ornano. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! Oh, oui, oui, le pupule mató le guagua. Con goles por parte del CON de Julien Pérez en el 74, en el minuto 74, y por parte del Bastia, el autor fue Francois Camano. ¡Come on! Y ahora vámonos al Stad de Reims Del Oriente Porque ahí no juega el Oriente Ahí juega el Stad de Reims contra el Stad de Reims En un clásico Y el Stad de Reims ganó 3 a 1 Con goles de porte del Reims de Mexer Que metió un gol al minuto 45 Iban ganando los de Reims Pero en el segundo tiempo se fueron con todos los de Reims Y metieron gol Charbonnier En el minuto 65 Luego Fortes al 76 Y Preville al minuto 90 sentenció A los de Reims Otro encuentro medio saburrido Para platicarles es el del Mets Contra el Monaco Subi Quedando 1 a 0 favor el Monaco Se enfrentaron en el Stad San Sinforien Ouch Agüiqui Con goles Por parte del Monaco De Yannick Ferreira Carrasco Igual casi al terminar el encuentro Muy bien Y ahora vamos al Stadion Municipal Que no parece francés Pero si es francés Porque jugó el Toulouse contra el Gangop Y quedaron empatados 1 a 1 Con goles de porte del Toulouse De Dombia Y de porte del Gangop Fue un gol de Gires Y aquí hay que comentar Que Ben Jader Que es el goleador Su estrella de Toulouse Falló un penal No le puedo dar los 3 puntos Ahí en su casa Al Toulouse Ni modo Muy mal Muy mal por él Otro encuentro Es el del Orien Contra el Nans Quedando 2 a 1 Favor el Nans Con goles Por parte del Orien De Jordan Angelo Y por parte del Nans Un golecito fue de Yassim Bamou Al minuto No, 44 Y Johan Audel Al 79 Oye, esta vez fueron los goles A los puntos 78 Del 79 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está bien Con que haya goles Es lo mismo Está bien Luego no hay goles Y es lo peor Que puede pasar En este fútbol No ver un gol Como en el del París Que lamentablemente Vi todo el partido Y queda en 0 O sea, la verdad Me decepcionó Mucho, mucho Me parece animar Pero bueno Ojalá haya el olympique también A mí también Porque nada más dices Que es tuyo A ver, ¿qué te pasa? Es que parece que yo Lo vivo más a mi parís Año blanco Más bien nunca te acuerdas Pero bueno Te está afectando Te está afectando Eso de estar perdiendo También Te está yendo a la cabeza Pero bueno Esto es todo De parte de la Ligue Y ahora vamos a empezar Con la mejor liga Del mundo mundial O sea, la Bundesliga ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, cómo no Y no lo con hechos Porque hay muchísimos goles A lo mejor Unas veces más que otros Pero siempre hay goles Siempre Siempre Y para confirmarles lo dicho Vamos a empezar Con el encuentro Entre el Verde del Rémen Contra el Borussia Dortmund Que se disputaron Es el 2 a 1 ¡Bravo! Western Stadium Obviamente hay en Alemania Quedando el Verde del Rémen Dos pepinazos A uno Señores y señores Con goles Por parte del Verde del Rémen De David Selke Y de Phil Bartels Y por parte del Borussia El autor fue Max Hummels ¡Ja! 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 Bueno y después Enfrente Mi Bayer Leverkusen Contra Frank Ford Frank Ford Que quedan empatados Con un gol cada uno De parte del Bayer Leverkusen Fue de Karim Bell Bellarabi 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 Perdóname Que para mí es bella ¡Es bello! Y de parte de Frank Ford Fue un penal De Alexander Meyer Y este Fue un encuentro En el Bay Arena Muy bien Otro encuentro Bastantisisimisimisimisimisimisimisimisimo Interesante Fue el encuentro Entre Charles Y el Amurgo Cada dos veces Van a ser Señores y señores Ahí en el Belltins Arena No hay mucho Lo bueno es que hay goles Pues aquí va a haber Otra Discusión Porque no hubo goles Fue de parte de Stuttgart Contra Baderborn Y pues igual Quedaron en ceros Y se enfrentaron En Híjole El Gottlieb Daimler Stadium. ¡Bravo! Aquí nos vamos a hacer políglotas. Sí, oye. Con tantos temas que manejamos. Solo téngannos paciencia, ¿eh? No, no, no. ¡Ah, perdón! Otro encuentro es el de Wolfsburgo contra el Colonia. Aquí ya nos reivindicamos porque sí hubo goles, hubo tres. Ganó el Wolfsburgo dos pepinazos a uno en el Volkswagen Arena. ¡Ay, no más, papá! ¡Ay, no! Sin marca. Sí. Con goles de, por parte del Wolfsburgo, de Bassdust y de Naldo. De Naldo fue en el minuto 78. Y del Colonia fue al principio, de Dominique Marot, al minuto 11. Pero pues ahí se quedaron, ya pararon de contar, pararon de sumar goles. Ni modo. Lástima. Gracias por participar. Suerte para la próxima. Bueno, y por último se enfrentó el Wolfsburgo contra Gladbach, quedando 2 a 1. Y fueron goles de parte de Wolfsburgo de Marcus Fulner y el segundo fue de Raúl Bogadilla. Y de parte del Monset Clapache. Es de Max, Max Kruse. Muy bien. Ay, perfecto. Esperenme. Aquí este se enfrentó, sin olvidar decirles, fue en el CGL Arena. Muy bien. Y apenitas al Max Kruse le dio tiempo, bueno, fue de penalti, ¿eh? Ah, cierto. Qué bueno que lo comentas. Qué bueno que lo comentas. Pero bueno, como bien lo dije, esto es todo por la parte de la mejor liga del mundo. Vamos a dar la bundesita. Bueno, y ahora vamos con la liga, la serie A, o sea, la liga italiana, donde, bueno, para mi gusto se encuentran los muchachos más guapetones. ¿Qué? Como dicen por ahí, ¿qué? Donde los viejos y pintos, no sé qué. ¿Quién sabe cómo inventan sus frases? ¿A quién no la van? Más fácil, donde están los más sabrosos. Bueno, y para empezar, vamos con... No, la verdad, sí. Ahí está. Le dan toda la razón. Se enfrentan en el estadio de Cita de Tricolore. Sassuolo contra Sesena que quedan empatados con un gol cada quien. Y de parte de Sassuolo fue Simón de Sassá. Ah, este muchacho. Crack goleador Simón de Sassá. El Sassá. Y de parte de Sesena es C... ¿Cómo? C... Eduardo. Sí, Eduardo, exacto. Ah, exacto. Mira, sí. Es brasileiro que anda perdido ahí. Pero estuvo bien, se echó su golito y... Su golito. Su golito. Y pues así queda el partido número uno. Hay que comentar en ese partido que de verdad no se veía nada en la tele, pero en serio, nada no podemos grabar los voces porque en serio no se veía. Nada, ya estaban los fríos, ya están cayendo muy feo allá en Europa y en plano ya estaban ahí. Con toda la neblina estaban a menos 5 grados, ya estaban levantándose la neblina y la verdad no se veía nada, pero sí, nada. Yo creo que el portero no veía al otro portero que estaba en el otro lado porque en serio no se veía nada. O sea, no se veía nada. Esperamos que se haya quedado. Pero nada. Y bueno, vamos al siguiente partido porque se supone que el mejor partidazo de este día de la liga italiana fue de la Roma contra el Milan ahí en el estadio olímpico y en un partido se quedó nada más en palabras porque quedó un 0 a 0 y lo único que hay que comentar es que de parte del Milan expulsaron a Romero y de ahí párenle de contar porque la verdad ni mi Milan ni la Roma quiso aprovechar de que la Vecchia está dejando ir puntos y pues nada más no aprovechó. Juve, Juve. Juve. No, nada. A ver, pero ahí veremos por qué de apuesta a mi Borussia Dortmund va a deshacer a esa Vecchia tenía de cacho en la Champions. No, 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 no. Bueno, entonces así termina la liga italiana. Sí, así ya. Con una amenaza, eh. Con una amenaza termina la liga italiana. Que es la mejor liga de todo el mundo porque aquí sí hay gol, no hay ningún partido 0-0. Esos muertos 0-0 que hubo en Alemania la verdad. Mira, mira, mira. Aquí no hubo. Y vamos a comenzar en el Love to Roll porque jugó el Queen's Pro Ranger contra el Wetz Bromwich y el Queen's Pro Ranger ganó 3-2 con goles de Charlie Austin de penal. Luego de Charlie Austin otra vez. Y luego de Charlie Austin otra vez. O sea, metió un hat-trick. Le da muy bien por ese delantero porque le dio 3 puntos muy importantes. Y después del Wetz Bromwich descontó Lescott y Varela. Varela. Y ya. Y en el Vila Park se enfrentó el Aston Villa contra el Manchester United. ¡Claro que sí! ¡No pudo! ¡No pudo! ¡No pudo! ¡No pudo! ¡No pudo! Pero no me dejó morir sola como ciertos equipos que ustedes comprenderán. Que tú comprenderás, ¿verdad Antoine? Cállate. Tírate. 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 Yoshida al 82, y con esto el Joe Hanto se lleva 3 puntos después de un rato, un rato la verdad, sin no poder conseguir puntos. Y ya por último, ¿sí? Ah, no, bueno, por último de los míos, pero no menos importante, es el encuentro entre el Tottenham contra el Burnley en el White Hart Lane. ¡Ay, güey! Quedando dos pepinazos a uno, favor del Tottenham, con goles de Henry Kane y de Eric Lamela. La mela esta está muy... O sea, está súper buena. Y por parte del Burnley, de Ashley Barnes. Toda una burera esta, acá vaya, se me está contendiendo. No, 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 pues ustedes es lo que me dejan. Y por último, en el Etihad Stadium, nos da la casa del Manchester City. Jugó el Manchester City contra el Crystal Palace en este partido de madrugada, 6.45 de la mañana, por si los quieren pararse a ver. ¡Y ganó 3 a 0! ¿Por si los quieren? ¿Por si quieren parar a ver? Ahí sí, como que se me lengua la trama ahí un poquito. ¡Caí! Ganó 3 a 0, con ganas de David Silva, que metió un doblete. La verdad, este español como que poco a poco está regresando, ni porque no tienen delanteros, porque el Fuenagüero está lastimado. El Inseco está lastimado. Jovetich está lastimado y todos regresan hasta enero. Unos el 15, unos el 18 y otros hasta el 27, creo que es el último Jovetich. Y el último fue de Yaya Touré, es lo único bueno que yo creo que queda de la idea de Manchester City, Yaya Touré. Y yo no sé, yo creo que van a tener que comprar un delantero en enero, porque no pueden seguir la siguiente semestre del, ¿cómo se llama? Del fútbol, sin ningún delantero y más porque van a jugar Champions League, que por primera vez pasaron a la siguiente ronda. Y bueno, ahora sí, esto es todo por parte de la... Mejor liga de todo el mundo, la liga premia. Sí. Y bueno, vamos a platicarles de la liga española, o sea, la liga de las estrellas. Única estrella cristiano romano. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Dejar, no, entonces ya todos pegamos algo. Este, bueno, se enfrenta. Bueno, yo, yo voy a empezar, porque aquí ya me, me aventó. Se enfrenta Levante contra Real Sociedad, quedando en, quedando empatados, uno a uno. Y se enfrentaron a la ciudad de Valencia. Bueno, y los otros de parte de Levante fue de Andreas Ivansshit, órale. Y de la Real Sociedad de Sergio Canales Y otro Encuentra Con Feria de Goles Que eso sí es humillar Es el de mi querido Bartha Bartha De Córdoba quedando nada más y nada menos Que cinco pepinas Por supuesto Y obviamente En nuestra querida casa No, te callas ya Solamente recién nacendido Ya ¿Ya? Ya Si no, me quedo callado Bueno Con goles por parte del Barça De pelo apenas En el minuto dos Este hombre ya Lo que vale la semana lleva siete goles Muy bien, Pedro Sigue así Sigue así, Pedrito Ponte el bigote como quieras Mientras tú sigas teniendo goles Otro El segundo golecito fue el de nuestro querido Dientón Aguas Porque nos muerde Luis Suárez Bien, Luis Suárez Es el primer gol de la liga De Luis Suárez En la liga Y bueno, pues ya empezó Ya empezó con su rechita de goles Ahí va mi Luis Suárez Y hasta acabó el año Va levantando No importa Para ello no importa eso El tercer gol es el de nuestro querido Shakiro O sea, Gerard Fiqué En el minuto ochenta Seguían metiendo goles A ellos no les va A Belardo Muy bien Y por supuesto Los dos últimos goles Quien nunca puede faltar Claro que sí Noventa Nada más señoras y señores Cinco Chuchos Bien sabrosos Y bueno, este partido Estuvo en el campo de fútbol de Vallecas Y bueno, fue el partido de Rayo Bellacano contra Español Quedando uno a tres Ganando el Español Con un doblete de Sergio García Y un tercer gol de Lucas Y de parte del Rayo Bellacano El gol fue de Leo Baptistao Muy bien Y por último En el estadio municipal de Upurua Upurua No, Upurua Exactamente Ahí Se enfrentaron el Eibar Contra el Valencia Quedando uno a cero Ganando por la mínima diferencia El Valencia Con gol de Paco Alcácer En el minuto treinta y uno Y bueno, creo que Ahora sí Esto es todo por parte De la Liga Española Así es Así es Vamos a platicar del supermundialote de clubes Si o no es un buen torneo No, super, no Super, super, no Ese adjetivo no lo puedes Te da un renombre Se supone que eres el mejor De los mejores en clubes Porque están los campeones De todas las conferencias Se supone, o sea No, pero se supone Exactamente La teoría suena bien bonita Pero en la práctica Sí, la verdad está muy desigual Está el Real Madrid Así, el Real Madrid Y los demás Yo creo que como por acá La verdad sí no hay Hay mucha desigualdad Ya, el Real Madrid está como por acá Pero bueno Pero bueno, vamos a la típica decepción De cada año De todos los equipos mexicanos Porque jugó el Cruz Azul Cuando el Oakland City Cruz Azul de México El Oakland City de Nueva Zelanda La máquina se me entera Exacto De mejor conocida acá en México Déjame terminar De decir que el Oakland City Es un granjero Lavaplato Y ya lo dije una vez más No por menospreciar A la gente Pero no se dedican a eso Y que te ganan equipos De mi profesional Que casi casi se juntó Ocho días antes Para participar Para participar Y que te ganen La verdad es lo peor Pero bueno Así pasa Quedaron 1 a 1 Con los deportes De Oakland City De Ryan Debris Y después Para ir rezándoles Todos los saltos De Cruz Azul Alcanzó empatado Joe Rojas Y de ahí se fueron A penaltis Y comentenos Como después Pues no les alcanzó Déjame te digo A la máquina sementera Porque el primer penalty Lo cobró Tim Payne Y Canfren Que lo mete el compadre Luego el Cruz Azul Se Cristian Jiménez Lo mete también Se es argentino Si fuera mexicano Me iba a fallar Después viene John Irving Y este compadre Se me desinfló Porque lo falló Ah pues viene otro Que le falló Mauro Fornica Que también le falló Y ese no es mexicano No Ay solo fornica Pero ya se le pegó Lo de Mejor o sea Luego viene Darren White Que también supo hacer Un buen papel Porque la metió Luego llega Francisco Rodríguez También la mete Ahí Le va pisando Los telones Otro El cuarto penalty Bien cobrado Es el de James Pitchett Y bueno Y después Ese Ismael Valadez Pues llega Y que la falla Es un zapezo Y ya Con eso ya Habían valido Pajuras Margaritas Porque ya El último fue Samisa Y que también La mete Compadre Y ya con eso Le dio El tercer lugar Que estaban jugando Ahí Lo festejaron Lo festejaron Como si hubieran ganado Un campeonato del mundo Y la verdad Está muy bien Para ellos Es un super logro Aparte que se llevan 4 millones de dólares No creo que cualquiera Los pueda despreciar Pero bueno Vamos a lo importante Porque se jugó la final Mi poderoso Rey de Madrid Contra el San Lorenzo De la Argentina Poderosísima final No claro La verdad Estuvo No la verdad No estuvo No la verdad Estuvo con muchas patadas Tipo Típicos argentinos Que no podían Y la verdad Le estaban pegui Pegui A Ramos A Benzema Casi le arranca La playera A Marcelo Lo lesionaron A su Marcelo Lo lesionaron De tantos patines Que recibió Y el Real Madrid Fácil y sencillo Ganó 2 a 0 Con goles De Sergio Ramos Que fue El balón de oro De este mundo O sea Fue el mejor jugador La verdad Muy bien Por Sergio Ramos Yo no lo hubiera puesto Pero bueno Pues metió dos goles Está bien Ni Cristiano no pudo meter gol Con eso Pero bueno Y el segundo Fue de Gareth B Que con eso Sentenció Mi poderoso Real Madrid A todos Y humilló a todos Y es el mejor De todo el planeta Humillar es con 10 a 0 Por ejemplo O sea Eso no es humillar Ve con quien te estás enfrentando Tú también Tú también Sabes que tienes que Las cosas Como son Las cosas Como son Así es Y luego Ya fuimos campeones Somos el mejor Equipo A nivel de clubes De todo el mundo El mejor El mejor De mejores Pero bueno amigos Pues esto es Todo Todo Por parte De nosotros En este sabadito Coquetero Mundialero Ah no Mundialero No Fútbolero Eso ya pasó Fútbolero Recuerden Echen los manitos arriba Comenten Sugierannos También aceptan los aplausos Lo que ustedes quieran Suscríbanse Críticas Por ahí Por ahí Les dejamos Nuestras redes sociales Por acá En algún lugar Seguramente Y pues ya saben Como siempre Aquí estamos Cuídense Te quieres enterar Del día a día Del deporte más hermoso Del mundo Debajo de esta flecha Se encuentra el botón Para suscribirte Totalmente gratis Y listo Pon a rodar el mundo Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos Al otro lado El charco Bienvenidos Al Himalaya Porque vean Todo tapadito En serio Sigue haciendo Un buen deprío Dicen que no No es cierto Y luego están todos Con sus chamarras Y me dicen que no Los voy a grabar Los voy a subir Van a ver Van a ver Ya estás viejito Los estragos de la edad Los estragos de la edad Mis achaques Exactamente Pero bueno Este Es para nosotros Es un placer Estar aquí Con frío Como dicen todos Pero es un placer Reportarles Las mejores noticias Del deporte Más hermoso del mundo ¿Verdad? Y es la Este es el último Fin de semana Donde todas las ligas Se juegan Porque muchas se paran Muchas se alargan Muchas siguen Unas regresan en enero Unas hasta finales de enero Así es que Yo creo que es la última vez Que tenemos muchos partidos Que comentar Y vamos a comenzar Con la League O sea la Liga de Francia Porque jugó Mi poderoso Paris Saint Germain Contra el Montpellier Ahí en el parque De los príncipes Y lamentablemente Es el único partido Que pasan Y quedan 0-0 Uy Que fuerte Carmen Cuantos gols Otro encuentro Es el del CON Contra el Bastiat Quedando Uno a uno Se enfrentaron Se enfrentaron en Estad Michel Dornano I love el francés I love el francés Ouiui Le pupu Le mató Le guagua Con goles Por parte del CON De Julien Feret En el 74 En el 74 Y por parte del Bastiat El autor fue Francois Camano Come on Y ahora vamonos Al Stade de Rennes Del Orient Porque ahí no juega El Orient Ahí juega el Stade de Rennes Contra el Stade de Reims En un clásico Y el Stade de Reims Ganó 3 a 1 Con goles Me decepcionó Mucho Mucho Me parece animal Pero bueno Ojalá A mí también Porque nada más Dices que es tuyo A ver ¿Qué te pasa? Es que parece que yo Lo vivo más A mi pareja Niño Más bien nunca te acuerdas Te está afectando Te está afectando Eso de estar perdiendo También Te está yendo a la cabeza Pero bueno Esto es todo De parte de la Ligue Y ahora vamos a empezar Con la mejor liga Del mundo mundial O sea La Bundesliga Bravo Si como no Y no lo con hechos Porque hay muchísimos goles A lo mejor Unas veces más que otros Pero siempre hay goles Siempre Siempre Y para confirmarles lo dicho Vamos a empezar Con el encuentro Entre el Verde Bremen Contra el Borussia Dortmund Que se disputaron Es el 2 a 1 Bravo Western Stadium Obviamente Allí en Alemania Quedando el Verde Bremen El deporte del Reims De Mexel Que metió un gol En el 145 Iban ganando Los de Reims Pero en el segundo tiempo Se fueron con todos Los de Reims Y metieron un gol Charbonnier En el minuto 65 Luego Fortes Al 76 Y Preville Al minuto 90 Sentenció A los de Reims Otro encuentro Medio Está muy rido Para platicarles Es el del Metz Contra el Monaco Subi Quedando 1 a 0 En el segundo favor El Monaco Se enfrentaron En el St. 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 Simphorien Fue un gol Fue un gol de Jerez Y aquí hay que comentar Que Ben Jeter Que es su goleador Su estrella de Toulouse Falló un penal No le pudo dar Los tres puntos Ahí en su casa Al Toulouse Muy mal Muy mal por él Otro encuentro Es el del Orien Contra el Nats Quedando 2 a 1 Favor el Nats Con goles Por parte del Orien De Jordan Andievo Y por parte del Nats Un golecito Fue de Yacin Bamou Al minuto No, 44 Y Johan Audel Al 79 Oye, oye Esta vez fueron los goles A los jugos 78 Del 79 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está bien Con que haya goles Es lo mismo Está bien Luego no hay goles Y es lo peor Que puede pasar En este fútbol No ver un gol Como en el del París Que lamentablemente Vi todo el partido Y queda en 0 O sea, la verdad